Nuestros salones de prekínder están dirigidos por maestros 100% certificados que se enfocan en alfabetización temprana y habilidades de matemáticas y en crecimiento y desarrollo social y emocional. Pero hay más. Nuestros estudiantes de prekínder están expuestos a un aprendizaje emocionante que incluye codificación por computadora y robótica. Recuerde, puede vivir en cualquier ciudad del valle y asistir a nuestro distrito escolar con la calificación A estatal. Llame al 687-6473. 687-6473. 687-6473.